Así es como preparo el súper en mi casa. Con estas cuatro recetas no tendrás que ir al súper nunca más. La número tres te ahorrará mucho dinero. Así que ve a tu refrigerador y toma un litro de leche. Esta la verteré con mucho cuidado a una sartén pequeña. Y con una espátula vamos a mezclar muy bien por un rato. Cuando quede lista la retiraré de la estufa ya que ahora le agregaré el jugo de dos limones. Y mezclaré mientras tanto hasta que se haya cuajado. Ya que se separó la pasaré a un recipiente. Donde la colaré con mucho cuidado. Por cierto cuéntame de dónde me estás viendo para mandarte un saludo muy especial. El saludo especial de hoy es para Elvis González de la Piedad Michoacán. Gracias por ver mis recetas amigo. Lo que haya quedado en el colador lo pasaré a este vaso. Además también le agregaré una pizca de sal. Y ahora sí comenzaré a licuar muy bien. Nos tiene que quedar de esta manera. Y nuestro queso crema ha quedado listo. Así que lo pasaré a un recipiente presionándolo muy bien. Muy rápido ¿no lo crees? Así que ¿por qué no lo intentas en casa? Bien, ahora en una cacerola a fuego bajo verteré un litro de leche. Mezclaré y dejaré calentar por unos minutos. Enseguida vaciaré aquí una taza y media de azúcar. Además también agregaré un chorrito de vainilla. Luego lo que haré será agregar una pizca de bicarbonato. Y mezclaré muy bien con la ayuda de una cuchara hasta espesarla. Tendrá que lucir de esta manera. Luego la pasaré a un recipiente y... Mira esto, esta cajeta quedó deliciosa. Ve ese color, es impresionante. Realmente no sabías lo fácil que era, ¿cierto? Así que ahora tomaré de mi refrigerador un kilo de fresas. Estas las pasaré a una tabla y las cortaré en trocitos. Cuando termine pasaré a la estufa. Aquí lo que haré será vaciarlas con cuidado a una sartén. Encima agregaré una taza y media de azúcar. Además agregaré también todo el jugo de un limón. Tomaré una espátula y con ella comenzaré a mezclar lo suficiente hasta espesar estos ingredientes. Después de un rato lucirá de esta manera. Así que retiraré la mermelada del fuego. Se ve deliciosa. ¿A que no creías que era tan fácil hacerla, cierto? Continuaré por agregar en la licuadora unos 4 huevos. Y estos los voy a licuar completamente por un minuto. Pasaré a la cocina y en una sartén verteré un litro de leche. A esta le agregaré media taza de azúcar. Y para un toque muy especial le agregaré una raja de canela. Comenzaré a mover constantemente con una cuchara hasta calentar muy bien la leche. Ya que enseguida verteré con mucho cuidado los huevos que dejamos en la licuadora. Estos los agregaré poco a poco mientras voy mezclando. Y de paso dejaré espesar por completo. Cuando luzca así lo separaré en un recipiente. Y aquí agregaré un toque muy especial. Pondré un chorrito de tequila y mezclaré. Ya que es momento de disfrutarlo con una rica gelatina. Quedó bastante delicioso. Estoy segura que lo amarás. Así que espero te hayan servido todas estas recetas. Con ellas tendrás todo listo en tu refrigerador en pocos minutos. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero te haya gustado. Nos vemos amigos.